Tengo 18 años. Me llamo Lisbeth Giovanna Ramblas García. Me embaracé a los 15 años. Sentí mucho miedo, no sabía qué hacer. Sentía que el mundo se me había venido encima. Mi hija tiene problemas neurológicos. Se me hacía muy difícil. Estar yendo de un lugar que te mandaran a otro y luego las terapias. Dejé la escuela porque me dio vergüenza el haber salido embarazada. Prácticamente, como decían, una niña está jugando con una muñeca de carne. No sabía qué hacer. Me dio la oportunidad el CICATI. Tiene un personal muy capacitado. Los maestros te apoyan mucho. Te da bolsa de trabajo. Nunca es tarde para seguir estudiando. Quiero terminar lo que es asistencia educativa. y de ahí quisiera poner una guardería. Me veo como una persona exitosa. Yo decido mi vida. Yo decido estudiar. Y yo decido mi futuro. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República en la República. La República ¡Gracias!